Y en otros temas, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas no encontró ningún elemento que pudiera impedir a la empresa Ditecma, Sociedad Anónima, entregar las primeras 8 mil tabletas digitales a los beneficiarios que el Gobierno del Estado ha determinado, que en este caso son profesores de secundaria. Luego de que la empresa Boston Technologies presentara una impugnación al proceso de licitación, la Auditoría General del Gobierno Estatal aseveró que no hay causales para revocar el resultado y por lo tanto el contrato que se ha firmado con Ditecma es válido. El proceso se puso bajo sospecha tras detectarse que una de las filiales de Ditecma participó en el proceso licitatorio, es decir, Ditecma habría participado con dos razones sociales. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Administración alegó que al no concentrarse con los mismos dueños de estas dos empresas, no se incurrió en ninguna ilegalidad. Hoy, viernes 20 de marzo, deberían estarse entregando ya las primeras tabletas, un 6% de las 125 mil que serán destinadas a alumnos de preparatoria, de universidad y maestros de ambos niveles. Son alrededor de 8 mil tabletas. Isabel Tinoco dijo lo siguiente en torno al reparto de tabletas y el proceso de licitación. Independientemente del proceso, del seguimiento del proceso o en su caso si hubiese alguna entrega, no se han presentado las pruebas suficientes para dictar una suspensión. Entonces el proceso legalmente puede continuar. Había una fecha límite, ¿no? Creo que me parece que hasta el 10 de abril todavía se respeta esa fecha, no hay ningún problema. El proceso continúa, mi hija, porque inclusive en el desahogo de las pruebas, ahí podría haber desfases en ese momento. Decirles a ustedes alguna fecha en particular, decirles en este momento 5 días más, no lo podría ser porque no sé si el proceso se va a estar desarrollando de manera perfecta y continua, sino que puede haber diferentes incidentes durante el proceso. Decirles a ustedes. Decirles a ustedes.